fin de semana este fin de semana se realizó la consulta del Tren Maya, arrasó como se esperaba y bueno ya el día de hoy dieron más detalles sobre lo que viene el Tren Maya ya el próximo año arrancan las licitaciones vamos a hablar sobre en particular el director del Fonato del Tren Maya es una persona que a mi en lo particular no confío, se me hace muy corrupto les voy a decir las pruebas porque es que es también muy muy asqueroso, incluso hoy Obrador le le quitó una parte del negocio pero de todos modos hay que estar muy pendientes sobre este tema también les voy a explicar por qué así que les invitamos que nos acompañen en esta transmisión, antes que nada si no lo han hecho suscríbanse al canal ahí está el botoncito rojo y la campanita de notificaciones bueno vamos a arrancar Mauricio con un spoiler, fíjate que está última hora vamos a arrancar vamos a arrancar con Loret pero vamos rápidamente a arrancar con el tema del T-MEC porque el día de hoy acaba de publicar la oficina ya empezamos con el desorden ya empezamos con el desorden es lunes es lunes, es diciembre paciencia por favor y mira, espérame, es que fíjate que hoy Estados Unidos rápidamente vamos a entrar más rato sobre este tema pero está aclarando Estados Unidos el tema del T-MEC de los famosos agregados agregados este tema que usaron el fin de semana para decirles sobre todo que hasta fue la línea que mandaron es que no leyeron las letras chiquitas bueno, rápidamente antes de entrar más rato al tema dicen los gringos de que se echaron para atrás se estaban echando para atrás eso es importante Lighthizer responde la carta de Sade los agregados no son inspectores laborales y las verificaciones a empresas mexicanas serán realizadas por los panelistas finalmente el sistema de controversia es aprobado por el T-MEC sí que se echaron para atrás los gringos en bocas palabras ¿no? porque si ya ni habían cometido una canallada el pasado sábado pero fue Sade a Washington se acaba de reunir ahorita con Lighthizer va a haber una conferencia de prensa pero en resumen se echaron para atrás el T-MEC continúa sin todo esto de los agregados laborales inspectores todo esto que escuchamos el fin de semana es completamente falso pero bueno al fin y al cabo no se echan para atrás oficialmente los gringos eso es muy importante señalar así es porque de lo que se había acordado sobre estos paneles también de discusión no solo en el ámbito laboral sino en otros temas que también están incluidos para que se diriman las diferencias entre los dos países empresas sindicatos en fin quienes presenten las denuncias pues era el acuerdo final eso es lo que se había acordado se había explicado se había anunciado se envió al Senado el Senado lo leyó lo validó finalmente aquí en nuestro país se siguió ya este camino sin embargo entonces con esta sorpresa cuando entregan el documento ahí a los legisladores y aparecen estos artículos pues si se dio este golpe bajo y de alguna manera lo trataron de disfrazar como que es parte de nuestra legislación interna pero bueno ya lo que llevó sea del día de hoy fue parte de lo que nos presentaron en la mañanera que eso no va a aceptarse o sea ustedes si pueden seguir adelante con esta idea como quieran hacerlo ustedes pero México no va a autorizar a los agregados en la función que es la que pues quieren los sindicatos vaya que se metan a las empresas a levantar reportes si y bueno aquí finalmente entra el tema de Loret de Mola pero bueno vamos a arrancar con el tema de Loret porque también está vinculado muy el tema mucho en el tema de este de libre comercio del T-MEC del T-MEC porque que pasó con el tema del T-MEC sabes que a Puedo le pusieron los las redes borolistas opositivas al T-MEC que está bueno para el meme me gustó porque si pues así fue digo también es la coincidencia y eso no lo manejó el tratado Marcelo Ebrard Casabón de MEC de Paz no yo no los opositores ya lo destaparon ya la verdad es que entre todos mis respetos para Marcelo Ebrard la verdad es que entre él y Jesús sea de armado un buen equipo bueno que sucedió bueno fíjense que